¡SALUDOS! Buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de junio de 2017 y cuando el reloj marca la una con 20 minutos, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. La política del odio. Hoy, nuestro país se debate entre dos modelos. No solo económicos o políticos, derecha o izquierda, socialista o neoliberal. Se debate entre dos modelos sociales que van más allá del simple acto de regir el Estado. Se debate entre fuerzas desiguales en número, potencia y capacidad. Hoy, nuestro país se plantea entre una muy marcada minoría cargada de odio y profundo resentimiento y una gran mayoría que aspira paz, tranquilidad, normalidad. Este debate, repito, se da en condiciones desiguales. El número es evidente. Casi el 90% de la población quiere y desea recuperar la cotidianidad de su vida. Esa que ha sido arrebatada por un número muy pequeño de personas que hemos calificado en programas anteriores como la dirigencia en la dictadura de las minorías. Un grupo minúsculo, pero poderoso económica y mediáticamente. Ese grupo que hoy recorre algunas calles en Venezuela. En Venezuela muy pocas, muy focalizadas, pero con gran impacto comunicacional, interno e internacional. No es algo novedoso en la guerra no convencional que se aplica en Venezuela. Quizás usted, amigo opositor, amigo chavista, amigo independiente. Usted, incluso el que ya puede haberse cansado del debate político que le preocupa la economía o que le da igual quién regente el poder en el país. Debería hacerse algunas preguntas. ¿A qué se parecen los actos perpetrados en Venezuela por la extrema derecha? ¿A qué le recuerdan? ¿Dónde ha visto sucesos similares? Incluso, más allá de los modelos de guerra no convencional aplicados en Ucrania o Libia. ¿Con qué podemos comparar el comportamiento de lampa política de la derecha venezolana? Desde este espacio hemos dicho muchas veces que lo que hoy se desarrolla en nuestro país, esos crímenes de odio, es terrorismo. Ese nuevo fantasma macabro. Fantasma que hoy recorre el mundo. El terrorismo. Ese que es capaz de poner una bomba en Manchester. Atacar un local en París. Atropellar decenas de personas en Estocolmo. Asaltar el parlamento iraní. Tal como ocurrió hoy. O linchar y quemar indiscriminadamente, como en Venezuela, a personas por su color, ideología política, cultura o simplemente por el odio desbordado. Típico de los que actúan bajo el formato terrorista. Quemar unidad de transporte, cortar vías de circulación, atacar escuelas y hospitales. Pequeño resumen hicimos a nivel fotográfico de lo que han sido esos crímenes de odios, esos ataques con formato terrorista que ha aplicado esta minúscula parte de la dirigencia política de la más extrema derecha, pero con un gran poderío económico contra la tranquilidad y normalidad del pueblo venezolano. Veamos por favor solamente algunas imágenes que nos permiten retratar qué es lo que ha venido pasando estas últimas semanas en Venezuela. ¿Ataques contra hospitales? Esto fue el materno infantil del Valle. ¿En dónde ocurre este tipo de hechos? ¿Qué clase de gente actúa contra un hospital y más contra un hospital materno infantil? La clase terrorista de Venezuela. ¿A quién quema gente? ¿Dónde han visto imágenes similares? ¿Qué les recuerda este tipo de gráficas? Crímenes de odio asociados a las prácticas terroristas que hoy intentan invadir la paz, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo. Imágenes, vamos a seguir viendo el resto, que evidentemente nos muestran gente armada. ¿Y qué busca esta gente armada? ¿En qué país uno ve este tipo de cosas? ¿Dónde además secuestran vehículos con combustible? ¿Buscando qué? ¿Por qué secuestrar un camión de PDVSA, un cisterna? Para explotar, para hacer volarlo, para incendiarlo, como hicieron por ejemplo con las unidades de transporte CITSA, en Chacao, en el municipio Sucre, en los dos caminos, aquí en el estado Miranda. Parte, repito, de lo que han sido esos crímenes de odio que han dejado víctimas, como esta señora en el estado Táchira, que no pudo salir a tiempo de una unidad de transporte, a la cual fueron arrojadas bombas, molotov y resultó quemada en más del 20% de su cuerpo. Crímenes de odio. Solo existe una diferencia entre quienes dirigen el terrorismo en otros países y aquí. Usualmente los ataques terroristas son reivindicados o asumidos por quienes los cometen. Aquí la canallada de la derecha es tal que no solo no los asumen, sino que los ignoran, los desconocen, ni siquiera los mencionan. Esa conducta ruin es reforzada cuando tiene como principal aliada a la impunidad una fiscal general que pone al Ministerio Público como organismo de defensa y ocultamiento del terrorismo. Que pareciera le preocupara más retener un avión para que la doctora Luisa Ortega pueda viajar, que voltear y señalar el terror. Accionar contra aquellos que pretenden caotizar la nación. El terrorismo es hoy un fantasma con adeptos inimaginables. Es increíble pensar que el brazo legal y jurídico del terrorismo de la más extrema derecha es hoy la Fiscal General de la República. Esa que prefiere insistir en defender con excusas y argumentos insípidos a quienes queman gente. Que declara que la Guardia Nacional Bolivariana es culpable de todo. Que el gobierno es responsable de todo. Pero que se aprieta la venda, esa que tapa la mirada de la justicia y no observa hacia donde inclina la balanza. Ahora imagine, solo por un segundo, que alguno de estos dirigentes del terror llegara a gobernar Venezuela. Alguno de los que hoy le impiden llegar a usted a su trabajo, llevar a su chamo a la escuela. Alguno de los que linchan o queman por el color de piel o condición política. Imagine, tan solo por un segundo, que asumieran más poder quienes hoy no recriminan y actúan contra el terrorismo, sino que lo avalan con impunidad por su posición en el monopolio de la acción penal. Tan solo imagine a una Venezuela gobernada por quienes hoy prefieren la muerte, la violencia, el terrorismo por encima del diálogo. Haga ese ejercicio mental. Crece una respuesta y luego salga a construir un verdadero país de paz. Con su ideología, con su pensamiento. Chavista o no. Opositor o no. Independiente el que tenga. Pero no permitamos que ese nuevo fantasma que intenta espantar al mundo, el fantasma del terrorismo, se apodere de nuestras vidas. Seamos luz frente a los que intentan imponer la sombra. Carguémonos de esperanza y optimismo para sonreír siempre en una nación de hermanos, como lo es la nuestra, como lo es Venezuela. A regreso, estaremos conversando con el defensor del pueblo y además presidente del poder moral, Tarek William Saab. Una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con 34 minutos. Ya se encuentra con nosotros el defensor del pueblo, además presidente del poder moral, Tarek William Saab. Bienvenido, defensor. Muchísimas gracias, Amorín, por la oportunidad. No, gracias a usted por venir. Sabemos que acaba, hace algunos días, de presentar un informe. Vamos a hablar del tema del informe, pero quiero entrar al poder moral. Con esto me refiero a la fiscal general, la doctora Luisa Ortega. Me refiero a la ex defensora Gabriela Ramírez, al ex ministro, perteneció al ejecutivo Miguel Rodríguez Torres, que pareciera forman ahora una especie de combo, no solamente para atacar al gobierno nacional, sino para atacar el papel de la defensoría del pueblo. Bueno, sí, este, Amorín, gracias por la oportunidad. Efectivamente, siento que en medio de todo lo que tú señalas y otras campañas de otros niveles, más bien mi respuesta va a ser y será el de no entrar en una polémica, primero, ni con colegas ni ex colegas. En segundo lugar, no caer en una diatriba con personas que tienen su derecho a opinar ahora como quieran, sobre los temas que quieran. Sin embargo, mis respuestas a cada una de esas cosas están en el trabajo. Como tú bien lo señalabas antes de la entrevista, me dijiste que leíste el informe, un informe hecho de una manera muy profesional, anegada. Si no me equivoco, son 109 páginas de... Exacto, ha aumentado un poco porque ahora sería un informe de abril, mayo, junio. Estamos ya agregando, vamos a actualizar entre hoy y mañana, con, y parte de esa actualización te la compartiré, con lo que ha ocurrido en el mes de junio, en esta semana. Es decir, mi labor es, en medio de toda esa diatriba que tú mencionabas, más bien ser lo que he sido. Una persona equilibrada, institucionalmente, garante de la democracia venezolana. Pero lo han acusado, defensor, de muchas cosas, sobre todo la ex asesora o ex secretaria de la diputada Dinora Figuera, quien fue también defensora del pueblo, la señora Gabriela Dalmar Ramírez. ¿Fue ex qué? Ex secretaria o ex asesora de Dinora Figuera. Sí, de primera justicia, diputada de primera justicia. Exacto, pero bueno, ella está en el derecho de decir lo que considere. Como te dije, yo respondo con trabajo, con mucho trabajo. Mira, cuando no se atiende, por ejemplo, a la mística de una institución como la nuestra, que en medio de esta contingencia ha producido a Morín dos mil acciones defensoriales, que son distribuidas en esta. Atención a peticionarios y denunciantes, entrevistas a víctimas, detenidos y autoridades competentes, visitas a centros de salud, lugares de reclusión, a órganos del sistema de justicia, para, como te decía, evitar que en Venezuela, en medio de toda esa polarización, de esa inmensa, muchas veces, escalada belicista de acusarse, de calificarse, tú no vas a verme aquí, ni en ningún otro programa, ni hoy ni mañana, calificando, descalificando gente, porque yo creo que este es el trabajo que vale. Hay 15 recomendaciones a la sociedad, al Estado venezolano, al liderazgo opositor, para lograr, primero, la concordia, el entendimiento, el encuentro entre venezolanos, la preeminencia de los derechos humanos, la valoración del diálogo y del encuentro, entre contrarios y entre iguales, para una mejor Venezuela. Y yo creo que parte del programa vamos a demostrar esto a través de los hechos. Que cada quien, históricamente, a Morín, asuma su responsabilidad, porque la historia no se hace en la coyuntura presente. El budismo dice que el pasado ocurrió, el presente es lo que está sucediendo, pero siempre alerta al mañana, el futuro. El futuro que no existe, pero vendrá. Estamos trabajando para el presente y para el futuro, reivindicando nuestra historia como activista de derechos humanos durante 40 años, a Morín, que no es cualquier cosa. Yo ingresé a un comité de defensa de los derechos humanos, exactamente militando en el PRB Ruptura, estudiando tercer año de asiderato. A los 14 años, porque era una, vamos a decir, una tradición de la época. Los frentes de lucha estudiantiles vinculados a un trabajo social. Hay gente que se iba a hacer trabajo en sindicatos, incluso siendo menores de edad. Esa era la cosa, no era encapucharse, no era quemar instalaciones, no era dispararles con un mortero o un guardia. Era hacer trabajo social, político, y tomé la decisión de trabajar en comité de defensa de derechos humanos. ¿Qué implica eso? Valorar esa historia, en este trabajo que estamos haciendo ahora, de ser, y te digo, lo vamos a lograr. Yo estoy convencido. La Defensoría del Pueblo, hoy por hoy, a pesar de esos ataques que nacen, ¿por qué? Tú también me lo soñarás, on the record. De pronto, Tari aparece ahora, con esta especie de, vamos a decir, presión hacia nuestra titularidad. Sí. Porque no era así en el 2015, 2016, y me dijiste tú. Me dijiste, oye, si hasta este año todo, más bien la gente valoraba el equilibrio institucional de la Defensoría. El alto perfil que ha obtenido. Ah, pero ¿qué pasó? Yo he dicho que a mí no se me puede conminar, y nadie lo va a hacer, sea quien sea, internacional o nacionalmente. Y no lo voy a aceptar, ese tipo de presiones y de chantal. Incluso yo recuerdo el año pasado declaraciones de personas, incluso militantes de la más extrema derecha, como Voluntad Popular, alabando el papel de la Defensoría. Claro. Hoy se ha convertido... Alabándolo en términos institucionales, porque, suponte lo siguiente. Nosotros hemos hecho, hemos atendido directa e indirectamente a Morín, desde el 2015 a la fecha, la cifra te va a impresionar, a más de medio millón de venezolanos. Porque no solo esta contingencia de carácter político, hay gente que va, mira, por servicios públicos, por temas de salud, por mediaciones entre personas privadas de libertad, por delitos comunes, que no tienen plataformas mediáticas para hablar, por asesorías a sindicatos, a trabajadores, incluso a vecinos, a más de casa. Son competencias la Defensoría del Pueblo. Entonces, obviamente, este sector que tú mencionas, lo atendemos como atendemos a miles y miles y miles de venezolanos. Y hemos hecho mediaciones que han sido, yo diría, correctas, perfectas, incluso, 25 libertades que se dieron trabajando nosotros, coordinadamente, principio de coordinación entre poderes públicos, con la sala penal del TSJ, salieron 25 privados de libertad, vinculados a manifestaciones del año 2014 e incluso del 2015, por razones de salud, por razones de que ameritaban una medida sustitutiva menos gravosa de libertad. Y eso tuvo elogio de todos ellos. Ah, pero bastó que se diera la coyuntura del mes de abril-mayo, vinculada a la corrección que se hizo a la sentencia del TSJ, que fue aclarada, para que un sector dentro y fuera de Venezuela considerara, un sector que yo califico de muy poderoso, es verdad, pero es minoritario, que Tarek William Saab fuera la figura estelar para un golpe de Estado institucional. Ese no es mi deber. Yo no fui electo por el Parlamento venezolano y no obtuve la mayor puntuación en las credenciales donde Oceros, del bloque opositor, consideró que yo debería estar de primero en esa propuesta que se presentó ante el Parlamento para decapitar un poder público nacional en Venezuela. Esa no es mi competencia. Dentro del poder moral, el defensor, y disculpe que me interrumpa. No sé si me captan la idea. Mi competencia es, uno, preservar el orden democrático, pacífico, proteger, defender, y lo vamos a demostrar, y lo hemos demostrado en este informe, te desglosaré, la defensa de los derechos humanos ante abusos del Estado, en contra de ciudadanos. Hemos hecho acciones defensoriales totalmente abiertas, sin ningún tipo de limitación en nuestro trabajo, pero también condenar la violencia sea de la que sea. Crímenes de odio, linchamientos contra personas, sean o no del gobierno, porque los manifestantes armados de cuchillo, que le dieron nueve, ocho, siete puñalas a este joven, lo acuchillan, lo queman vivo. No importa su militancia. Vamos a ver, ¿quiénes fueron los responsables de esa acción? Manifestantes que estaban, lamentablemente, distorsionando lo que es manifestar pacíficamente en Altamira. La responsabilidad cae sobre ellos. No puede minimizarse ahora diciendo, no, porque fue una riña, porque lo acusaron de ladrón. No. Lo grave es la responsabilidad penal de los actores que allí actuaron. Pero eso es parte de las acciones de la fiscalía, que no toma parte en ellos. No sé si me entiendes. ¿Quiénes fueron los actores, Amorín? Te pregunto, ¿quiénes fueron? Los que estaban manifestando en la marcha en ese día, encapuchados, que vilmente asesinaron a este joven. Pero además los que combinaron a que fueran a hacer eso. Pero te repito, no importa la militancia que tenga el joven. Es la responsabilidad penal de homicidio calificado, intencional, con alevosía, con premeditación. Porque cuando tú pateas, cuando tú acuchillas, cuando tú quemas vivo a un ser humano, no importa su ideología. No importa la razón por la cual supuestamente él cometió el delito. No, que una riña. Dios, pero se lo lanzó a esta jauría de manifestantes violentos. Eso es lo que hay que ver. No minimizemos este hecho porque por allí estamos excusando el linchamiento. Estamos excusando ese crimen de odio. Yo alerto al país sobre este tema. Porque entonces mañana Amorín va a estar caminando en la calle, ¿verdad? Con su pareja, con sus hijos, con su familia. Entonces, por mala suerte caíste en una barricada, Amorín. Dios te salve y te guarde a todos nosotros, ¿verdad? Porque ha ocurrido. Ah, mira, allá va fulano. Entonces, para a ti calificarte, porque no te reconozcan en ese momento, suponte. Mira, me acaba de robar un celular. Ah, entonces esa turba que está en esa barricada, ¿tiene el derecho de matarte a ti por ello? Porque ahora se está diciendo eso. No, no, no era un chavista. Perdón, ¿quién está diciendo que fuera uno chavista? El tema está en la calificación de la responsabilidad, ya lo individual, grupal, de un sector que estaba allí manifestando y a mansalva mató a este ciudadano. Como ocurrió con el teniente de la guardia, retirado en Lara. Nosotros hemos contabilizado cuatro crímenes de odio, asesinato. Fue asesinado porque le consiguieron supuestamente una credencial de ser militar. Eso bastó para que lo quemaran, lo apuñalearan y le dispararan y lo mataran. Vamos ahora a excusar eso. Vamos a excusar al joven que fue secuestrado, militante, oficialista, chavista. Fue secuestrado por un grupo de personas violentas y lo quemaron, apareció carbonizado. Vamos a excusar lo que se le hizo a Almelina. Ahora, recordemos que el abogado que lanza el botellón congelado, su intención era matar a uno de los que venían caminando en la marcha progubernamental. No tuvo la fuerza, imagínate tú, de llegarle a la marcha, pero le dio a esta humilde señora y la mató. Eso es un crimen de odio. Defensor, pero lo que parece evidente para la mayoría del pueblo venezolano, como lo está relatando usted en este momento, además, como presidente del Poder Moral, quien debería ejercer la acción penal, parece que no se da cuenta de esto o las investigaciones no arrojan los resultados que son, repito, evidentes. Es la Fiscalía, es la Fiscal General de la República, es la doctora Luisa Ortega. Usted hace una serie de recomendaciones en el informe de la Defensoría. Son 15 recomendaciones. Entre ellas está que debe haber una acción más contundente de quien ejerce el monopolio de la acción penal. Número 7, voy a permitirle leerla textualmente. Es un llamado a todo el sistema de justicia. Yo prefiero hablar, en vez de Fiscalía o Defensa Pública o Poder Judicial, hablar del sistema de justicia integral. Y recordarle a quienes ven este programa que la Defensoría del Pueblo en el mundo, no solo en Venezuela, no debe ni forma parte del sistema de justicia. Porque entonces no tendría sentido el papel de Defensor de Derecho Humano, mediador, seríamos entonces juez también. Es correcto. Y formaríamos parte de un juicio como tal. ¿Sí me captas? Sí. O sea, entonces, pero sí podemos hacer exhortos, pronunciamientos e incluso a Morín, a víctimas de violaciones de derechos humanos, acompañarlas legalmente. ¿Sabías eso? Eso sí podemos hacerlo. O sea, tiene rango constitucional. Y podemos no solo pronunciarnos y recomendar, instar, solicitar de forma taxativa, colocar, como lo hemos hecho en otros momentos ante el TCJ, amparo sobre temas que hemos considerado pertinentes a hacerlo. Por eso, ir con todo el debido respeto de los jueces a leer expedientes, pero voy más allá. La Constitución le da a la Defensoría del Pueblo la cualidad intrínseca de investigar violaciones de derechos humanos. Podemos hacerlo. Es más, te voy a relatar dos casos breves donde, como titular, participé de manera directa. Cuando se dio la lamentable masacre de Tumeremo, fue quien te habla el coordinador de una comisión de alto nivel que tuvo que nombrar presidente ante la serie de, yo diría, de polémicas, de noticias falsas, de medias verdades que se lanzó. Y, te digo, cuando llegamos nosotros a Tumeremo, mi persona, acompañado de autoridades del Estado, habían dos testigos que no querían hablarle a la Fiscalía, ni a la Guardia, ni incluso a instituciones vinculadas a derechos humanos en el Estado de Bolívar, porque ellos tenían miedo. Entonces, ante nuestra llegada, se logró que estos dos testigos presenciales, Amorín, de la masacre, yo los entrevistara, levantamos un acta, y dieron los detalles exactos, porque uno de los jóvenes testigos de la masacre de Tumeremo, Amorín, que yo entrevisté, recuerdo que fue un martes, le tocó cargar cadáveres y montarlos en un camión volteo, porque la banda del ecuatoriano, que en aquel momento dirigió esa horrible masacre, una banda delictiva por el control de las minas, se había dicho que fue la Guardia, que fue el Sevin, que fue la PTJ, no, era una banda, lamentablemente, comandada por alias El Topo, quien actuó allí criminalmente. Este joven, inducido por esa banda, tuvo que cargar cadáveres, y él vio incluso cómo fusilaron, cómo acribillaron a su propio hermano. Se salva, porque había como un pelotón ahí de fusilamiento, que decía quién moría y quién no. No, no, ese es un chamo buena gente, métanlo para acá, y no lo mataron. Luego de esa entrevista nuestra, llegamos a la fosa, y todo se descubrió. Igualmente te recuerdo lo de la masacre de Tumeremo, de Barlovento, donde participaron lamentablemente funcionarios del ejército. A nosotros, a mí, en lo personal, me tocó entrevistar a dos testigos, que estuvieron detenidos, y que tumbaron la versión inicial que querían dar algunos oficiales allá en Barlovento, de que ellos fueron liberados todos el día 16 de octubre. Mentira. Ellos permanecieron allí privados de libertad, muchos de ellos, y luego lamentablemente cometieron ese hecho punible. ¿Qué ocurrió luego de esas entrevistas nuestras, coordinadas, te lo puedo decir ahora, lo he dicho públicamente, con el propio comandante de jefe de la Fuerza Armada, el presidente de la República, Nicolás Maduro, que estaba tanto en la masacre de Barlovento, como la de Tumeremo, informado personalmente, de parte nuestra, de lo que venía ocurriendo. A partir de allí, se dieron detenciones de soldados, que eran sentinelas en los lugares donde se cometieron estos hechos aberrantes. ¿Y qué ocurrió? Mira, allí está preso por ese hecho un teniente coronel, un mayor, un capitán y 11 sargentos. Es decir, te quiero decir con esto, Amorín, y si me permite, que nunca va a haber, de parte de la Defensoría del Pueblo, y yo pudiera hablar del Estado venezolano, con todos los excesos que condeno, y que tienen presos, y de eso podemos hablar también, porque han habido fallecidos a manos de agentes del Estado, un grupo que te voy a mencionar el número, pero también de manifestantes violentos, han matado. O es que las barricadas no son manifestaciones violentas, ahí no han ocurrido muertes. Los que han disparado de este edificio, civiles armados, contra gente que ha venido caminando. Los crímenes de odio no son homicidio, ¿no? No tenemos que mencionarlo. ¿Por qué? No. Hay que hablar de todo esto, porque es la violencia que tenemos que detener. Y en este sentido, yo siento, y te digo, el papel de la Defensoría del Pueblo, repito ya, yo creo que hay una convicción de ello, luego de tres meses de guerra sucia, contra Taregui Lanzab y el Poder Ciudadano. Bueno, nosotros no estamos aquí para ni promover un golpe militar similar a los que aún han ocurrido en América Latina, que bañaron de sangre y fuego a este país, y del cual, por cierto, uno en el 11 de abril fue víctima. Sí. Menos mal que duró dos días, ¿verdad? Donde se me quiso a mí, teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Exteriores, acusar de rebelión militar, de tener armas, por favor. Yo le digo, ¿dónde están las pruebas? Le dije yo al fiscal. Un fiscal del Ministerio Público me iba a acusar. Imagínate, un fiscal del Ministerio Público, que, por cierto, todavía trabaja en el Ministerio Público. Los fiscales que me entrevistaron a mí, en esas malas horas, esos días, 2 y 3 de abril, todavía laboran en el Ministerio Público. Pero no es que me entrevistaron para defenderme en mis derechos humanos. Incluso, yo creo que hasta los exdicipos ahora se vi, no sé dónde estarán, no hubo un castigo ejemplar a esta gente. Pero ellos agarraron y me decían, mira, hermano, búscate un abogado, porque vamos a tener que imputarte por posesión de armas de guerra. Le digo, ¿dónde están los videos, las fotos, los audios, los medios de prueba que comprueben que yo tengo armas de guerra? No, hermano, eso será ya en un tribunal. Esa es la instrucción. Me lo dijo el tipo, en un tribunal militar. Yo le digo, o sea, que tú estás aquí como fiscal para defender mis derechos humanos o para ser mi juez. Bueno, mira, yo no he hablado contigo, tú estás muy alzado. Y me dejó a manos de estos esbirros que estaban allí, que luego me pasaron unos calabozos. Me acuerdo que estaba Lina Ron detenida en esos calabozos del helicoide y me gritaba, Tare, estoy aquí presa, sácame. Le digo, amiga, yo también estoy aquí presa. Pero son anécdotas que no tienen un simple juego, no. Eso fue en medio de un golpe de Estado fascista, militar. O sea, el defensor del pueblo no puede estar avalando algo así. O algo similar, es en la misma tabla. Un golpe de Estado institucional, como ocurrió en Paraguay, como ocurrió en Honduras. O en Brasil. Que interrumpen un predio presidencial por una vía de hecho, de facto, de presidentes electos y democráticos. Defensor, tengo que ir una... Yo quiero dejar eso claro, Amorín, si me permite, termino. Porque yo siento que hay gente que considera que porque te insulta, te califica, cosas muy obscenas, porque yo no lo hago, ni lo haré. ¿Ves? Buscan incluso horadar lo más hermoso que tiene un ser humano que es su familia. Sí. Buscan hollar y amenazar y acusar. Por ejemplo, yo tengo familia en Anzuategui. Madre, hermanos, primos, compadre. Son seres humanos. Hijo, tengo mi señora. ¿Por qué? Tú tienes que estar involucrando incluso núcleos familiares en eventos que son estrictamente institucionales. Pero eso lo hicieron, te repito y culmino, para que yo me convirtiera en un golpista. En un golpista institucional, que barriera con un poder público, en este caso el TCJ, y colocara a Venezuela en una conflagración. ¿Dónde estuviéramos ahorita? Te pregunto yo, Amorín. En las cenizas. Si se hubiera quebrado moralmente el espíritu de lucha, de defensor de derechos humanos, de pacifista, de no violento, de tarjeto y lanzar. ¿Dónde estuviéramos? En las cenizas. Yo creo que sí, porque Venezuela, yo lo he dicho, no es Honduras, no es Paraguay. Y aquí esos golpes de Estado institucional, esa... Fíjate, si ha querido reeditar la primavera árabe en Venezuela. Gente que no conoce el mundo árabe. Yo te puedo decir con propiedad que conozco todo el mundo árabe. He estado allí. He estado en Irak, en Libia, en Liban, en Siria, en Kuwait, en todo el Golfo Pérsico, por labores, incluso cuando fui presidente de la Comisión de Política Exterior. Me tocó viajar como unas 30 veces con el presidente Chávez, en esa época. Y trabajo ahorita incluso de defensor del pueblo. Mira, allí hay sistemas muy particulares, con sus propios códigos, muchas veces unipersonales, de tal magnitud donde... Yo siento que hay mucha coacción en las libertades públicas. Son regímenes que ellos verán cómo los van reacomodando. Yo no me voy a meter en esa polémica. Pero esa no es la realidad de Venezuela, Morín. Una primavera árabe trasladada a Venezuela. Por vía de Facebook, por vía de Twitter, por vía de WhatsApp. No. Aquí hay libertades para que usted proteste pacíficamente, para que usted corrija los errores del Estado, para que usted como gobernador, si es electo o alcalde, sea un buen gobernador, un buen alcalde. Vamos a ver si han favorecido a la paz gobernadores y alcaldes en el término de orden público. Tengo, por ejemplo, denuncias del municipio de Urbaneja Lechería, desastrosas. Un municipio que está en estado de sitio y que ayer la Policía Municipal de Urbaneja hirió a balazo con perdigones a cuatro ciudadanos. Yo pregunto, yo pregunto, ¿no se está atendiendo la orden del propio presidente por parte de esta Policía Municipal de Urbaneja o de cualquier otra policía de la prohibición de escopetas con perdigones? Le atajo a esa pregunta para irme a la pausa, porque tengo que irme a la pausa. Gracias. Y al regreso también quiero hablar de algo que se ha situado en el discurso de la más extrema derecha. Hay torturas por parte de las fuerzas públicas contra los manifestantes. Se han convertido en discursos como el de la defensora, ex defensora, quien asumiera el cargo que usted regenta el día de hoy, la señora Gabriela Ramírez. Que defendió ella la tortura. Sí. La que dijo en su momento que la tortura era un mecanismo válido para conseguir información. Bueno, quedará para la historia ese video. Yo no voy a polemizar con ese video. Yo lo que te puedo decir es que yo condeno la tortura en todas sus formas y que cualquier caso de tortura, trato cruel, inhumano y degradante que haya ocurrido ha tenido el repudio no solo del pronunciamiento, sino el acompañamiento legal de nuestra institución nacional de derechos humanos. Y para mí es un... Es más, ese artículo que prohíbe la tortura en la Constitución lo presenté yo como constituyente, imagínate. Déjeme ir a la pausa y profundizamos ese tema al regreso. Es la una con cincuenta y nueve, una con cincuenta y ocho minutos. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral Tarek Defensor con Amorín, numeral Tarek Defensor con Amorín. Nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba Jorge Amorín, igual para las dos redes sociales, en las del canal, arroba VTV Canal 8, también para Twitter e Instagram. Su cuenta Defensor es arroba Tarek William Zapp. Correcto. Hay muchas dudas, sobre todo en la noche. ¿Usted maneja su propia cuenta? Sí, claro, vale. Troleo. Troleo a veces, no muchas veces, pero... La gente le gusta que uno trolee, ¿no? A veces pone, le hackearon la cuenta del Defensor. No, no, no. Es una cuenta verificada. Lo que pasa es que lo hago eventualmente, pero no sé por qué los tuiteros, vamos a decir así, habituales, a seguir mi cuenta, desearían que uno a esa hora de la noche entre en eso, pero no, yo no puedo estar en eso. Además habla de poesía, Rofán Rolder. Claro. Pero no, uno no puede estar en esa joda todas las noches. Claro. Eventualmente lo hago, eventualmente. Ahora sí, vamos a la pausa. Ya venimos con más del Defensor del Pueblo, Tarek William Zapp. Continúa con Amorín. Son las 2 con 6 minutos, 2 con 6 minutos de la tarde. Seguimos con Amorín, hoy conversando con el Defensor del Pueblo, Presidenta del Poder Moral, Poder Ciudadano, Tarek William Zapp. Defensor, dejábamos un tema en el aire. El tema tiene que ver con las torturas. Se ha impuesto un discurso por parte de un sector político del país sobre que las fuerzas públicas torturan a la militancia que sale a marchar pacíficamente, incluso recordando una frase de la señora Gabriela del Mar Ramírez en su momento, Defensora del Pueblo, y la voy a citar textualmente, ella llegó a decir, la tortura tiene un sentido, se emplea para obtener una confesión. No, eso... Eso ocurre en el Estado venezolano, esas políticas de... Mira, esa... Esa opinión, sinceramente, yo la respondo con lo siguiente, sin entrar en polémicas individuales, porque uno está por encima de esas miserias humanas. Te digo lo siguiente, el artículo que está en nuestra Constitución, en la parte del título de derechos humanos, concretamente en el capítulo de derechos civiles, luego están los políticos, lo presenté yo ante el plenario de la Asamblea Nacional, que prohíbe de manera expresa la tortura, y a partir de ahí se hizo una ley, Amorín, una ley que tiene carácter vinculante con ese artículo de la Constitución, que prohíbe la tortura y no la justifica. Es más, es aberrado que, que alguien crea que puede, porque, a través de una tortura, se usa para buscar una confesión, practicarla. Ni intelectualmente decirla, ni ejecutarla. Y te respondo con esta recomendación, en el marco de esto que ha ocurrido, para no hablar de aquella antecedente que te hice referencia, de nuestra posición histórica al respecto. Nosotros hemos dicho esto, recomendación número 5, exigimos a los cuerpos de seguridad que se abstengan de emplear la fuerza contra las personas que se retiran o caen, mientras corren y que no participen en actos violentos, salvo la estrictamente necesaria para efectuar una aprehensión en clasos de flagrancia en la comisión de un delito, insistiendo en la provisión del uso de cualquier forma de tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En tal sentido, yo invito a cualquier persona que haya sido objeto de una acción de este tipo, como te dije, si hemos realizado hasta la fecha 2.000 acciones defensoriales, de las cuales, mira, las más importantes son las acciones de atención a peticionarios y denunciantes, pero yo agregaría la de vigilancia, incluso en los centros de reclusión. Nosotros estamos totalmente ganados a que este, de ocurrir delitos como este, sean sancionados y jamás justificados. Pero si me permite, yo desearía brevemente leerte algunas recomendaciones que tienen vigencia en este momento, que van hacia el Estado venezolano. Estamos hablando del informe que publicó la defensoría. Sí, que se está reactualizando en base a junio. Correcto. ¿Verdad? De hoy a mañana tendrán ya las cifras, por ejemplo, pasamos de tener 52 fallecidos en el marco de las protestas, incluso de gente que murió que ni siquiera estaba manifestando, pero pasaron y chocaron contra una barricada, o que fueron vistos en un sitio donde había barricadas y los persiguieron y los lincharon o los mataron, o que venían transitando y les dispararon de edificios, o como los que estaban en Mérida en una concentración pública de empleados de la gobernación del Estado Mérida y mataron a dos. Fíjate, luego en el viaducto ocurre algo similar, una concentración de trabajadores empleados de Mérida le disparan a un joven que venía como mototaxista, lo matan a él y está entre la vida y la muerte su copiloto con un tiro en el ojo que le llegó al cráneo y Dios lo guarde y se salve, pero eran personas que ni siquiera manifestaban, pero estaban concentrados en un sitio donde había, vamos a decirlo así, esa circunstancia que yo pido no se dé, de concentraciones que se encuentran porque producen hechos violentos con estos desenlaces fatales, esos no fueron agentes del Estado a Morín, pero merecen sanción ejemplar idéntica a que si fuera un agente del Estado, entonces no podemos hablar de solamente los crímenes que cometen lamentablemente con detenidos y presos agentes del Estado del cual te haré referencia, por ejemplo, de esos 52 la cifra aumentó a 57 para este momento en que tú y yo hablamos, porque hemos allí agregado al joven quemado que muere en Altamira y no tiene excusa ese linchamiento criminal que cometieron manifestantes violentos, vuelvo y lo repito con toda la responsabilidad, era opositor, era chavista, eso no importa, lo que importa era que quienes manifestaban violentamente lo mataron, eso es el ludo real del hecho, no minimizarlo diciendo que si era o no era de tal o cual partido político, porque entonces por ahí excusamos el crimen, no, eso merece toda la máxima pena como también cualquier homicidio calificado que ocurra, en tal sentido nosotros invitamos a la población en general y a los líderes políticos en especial a condenar de manera pública y categórica los crímenes de odio en toda su forma ocurrido entre el año y junio tanto en venezuela como en el exterior porque también ha habido delitos de odio contra venezolanos en el exterior que merecen sanción por parte de los países de origen por ejemplo venezolanos que persiguen en España a otras personas siendo venezolanos es decir siendo extranjeros en ese país y les dicen váyanse para su país porque son peruanos porque son no sé de otras naciones y porque consideran que son chavistas perdón tú siendo venezolano vas a colear vas a perseguir para agredir para golpear para intentar linchar a un extranjero siendo tú un extranjero en ese país sinceramente lo que le pasó a muchísimos diplomáticos lo que le está pasando a hijos de funcionarios eso es execrable y se devuelve todas estas cosas son un boomerang la ley del péndulo tú no puedes hacer acciones de odio de crimen de incitación a matar a nadie el estado venezolano suponte tú comete una acción al margen de la ley el ciudadano tiene que ser más ejemplar que el estado ¿sabías? ¿sabías eso? no puede actuar como el código de Amurabi ah no el estado violó el estado comete un delito entonces yo también lo hago ahí entraríamos a la ley de la selva más bien las recomendaciones tienen que ser equilibrar las acciones todas y yo te decía Kibe como producto de la exacerbación de una pugnacidad política que estamos obligados ética y moralmente a detener en tal sentido proponemos a las instituciones educativas a las iglesias a los medios de comunicación social desarrollar una masiva campaña en pro de la tolerancia y el respeto y el respeto ¿verdad? a la diversidad así mismo proponemos a todos los ciudadanos y ciudadanas que se abstenga de difundir por redes sociales mensajes que promuevan el odio y la discriminación evitando en las declaraciones públicas el uso de epítetos y generalizaciones que estigmaticen a personas o instituciones otra recomendación y mintamos a los cuerpos de seguridad policiales y militares para que cumplan con su misión de proteger los derechos humanos de las personas que participan en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas sin armas porque eso va junto manifestaciones pacíficas sin armas sin molotov sin piedra sin mortero sin armas caseras con metra sin armas de fuego que bastante se han visto eso está prohibido deja de ser pacífico en el momento que tienen un arma manifestaciones pacíficas y sin armas yo las apoyo de manera irreductible además están en el pleno derecho de manifestar pacíficamente pero cuando derivan en estas cosas ocurren hechos lamentables donde por cierto vamos a hablar de los menores de edad yo no he visto jefes políticos por ejemplo de los que son proclives a hacer estas marchas a llevar a sus hijos menores de edad yo no he visto ni a sus hijos adolescentes ni siquiera a sus hijos adultos pero entonces ¿por qué justificar y excusar que si vayan menores y adolescentes que no son los hijos de ellos? ¿por qué? y encapucharlos ¿por qué? no tiene excusa y me pronuncio contundentemente como en los otros temas en este también y aquí hemos hecho unas recomendaciones porque eso viola la ley viola la constitución viola la logna viola incluso los derechos humanos a la familia no puede un menor de edad no puede un adolescente un niño estar encapuchándolo o colocándolo de escudero como carne de cañón tenemos una ley defensor contra el terrorismo y el crimen organizado que estipula específicamente eso la prohibición del anonimato la prohibición del uso de niños también y en la constitución está prohibido el anonimato cuando usted se encapucha y comete estos actos porque fíjate yo condeno la acción de los agentes del estado policía y guardia que pido sanción para ellos hagan el delito que hagan pero ellos no son los únicos que han cometido estos hechos también lo han cometido personas que al margen de ejercer su derecho a manifestar han dañado a otros por ejemplo colocar estados de sitio en municipios en el país te hablé del municipio urbaneja lechería es invivible para toda la gente que está allá porque tú trancas lechería trancas Puerto la Cruz y Barcelona allí no hay autoridad municipal igual lo que ha ocurrido en Chacao lo que ha ocurrido en municipios de Táchira en municipios del estado este Carabobo deben actuar ajustados a derecho porque el libre tránsito a Morín es un derecho humano así como el derecho a la manifestación pacífica y sin armas entonces fíjate así como hemos dicho que instamos a los cuerpos de seguridad policiales y militares para que cumplan con su misión de proteger los derechos humanos de las personas que participan en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas y sin armas así como de la sociedad en general manteniendo el estricto apego a los estándares internacionales y nacionales respecto al uso progresivo proporcional y diferenciado de la fuerza manteniendo en todo momento una actuación que garantice el orden público la paz social y la convivencia ciudadana solicitamos a los directores y supervisores de las unidades o directores policiales o militares para que el control del orden público esto es muy importante que realicen de manera regular inspecciones detalladas de los equipos y de los funcionarios y funcionarias policiales y militares que se seleccionen para intervenir en reuniones públicas y manifestaciones para asegurar que no portan ni ocultan equipos y materiales que se encuentren prohibidos así como velar que los mismos tengan la formación necesaria para aplicar las normas y estándares para proteger los derechos humanos ya hablamos del uso de la fuerza igualmente te quisiera hablar de los gases lacrimógenos recomendamos que en el caso de ser necesario el empleo de gases lacrimógenos porque hay una alteración del orden público y entonces ocurre esto para dispersar cuando esa alteración del orden público puede traer consecuencias a la comunidad se extremen las precauciones para que su uso sea en forma estrictamente localizada a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanías de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias tales como hospitales geriátricos escuelas liceos y colegios así como en espacios confinados o sitios cerrados igualmente exigimos que se abstengan de propulsarlos en forma directa contra las personas solicitamos una clamamos por una justicia plena integral lo que implica investigación objetiva oportuna independiente imparcial para el esclarecimiento veraz de los hechos así como juicio justo y sanción a quienes resultaran responsables garantizando la debida reparación de todas las víctimas en tal sentido hacemos un enérico llamado a acelerar todas y cada una de las investigaciones sin excepción en estos 57 casos que te mencioné porque aumenta el caso con el joven que fallece en Anzuate y en Lechería por arma casera este informe le ha llegado o se le envía a distintas instituciones la fiscalía por ejemplo comenzamos ahorita por el envío hacia la comunidad internacional obviamente porque ya la página web está disponible a nivel nacional está disponible y vamos a enviársela a todos los poderes públicos sin excepción con la actualización de este de esta semana de junio eso implica a todos los poderes tanto ejecutivo legislativo judicial ¿verdad? autoridades militares te repito con la actualización ya del mes de junio ahora bien fíjate este detalle lamentamos que todavía fíjate en el tema de los niños tú me preguntabas rechazamos el uso indebido e ilegítima de niños niñas y adolescentes en el curso de manifestaciones públicas ellos son sujetos plenos de derechos y según el artículo 78 constitucional el estado la familia la sociedad habrán de asegurar su protección integral con prioridad absoluta si bien el estado ha de promover su incorporación progresiva nacional activa este ejercicio en ningún momento debe poner en riesgo sus vidas ni su integridad física o psicológica como se ha evidenciado lamentablemente durante los meses de abril y mayo y te agrego incluso en junio persiste ese ese elemento muy peligroso en consecuencia hacemos un firme llamado a los organizadores de las marchas y a sus representantes a no exponerlos a la violencia ni mucho menos a ser objeto de manipulación de ningún tipo también exhortamos a las instituciones del sistema rector para la protección integral de niños niñas y adolescentes a mantenerse alerta ante las posibles situaciones de violencia pero fíjate sobre el tema por ejemplo de las agresiones a medios de prensa nosotros aquí también tenemos una recomendación voy a permitir leerla la leemos al regreso defensor que tengo que irme a una pausa son las 2 con 22 minutos después de la pausa seguimos con las recomendaciones me gustaría también entrar en el caso de Leopoldo López que pues ha servido siempre para manipular mucho el tema casa por cárcel la señora Tintori dijo una cuestión Freddy Guevara dijo otra incluso el alcalde Jorge Rodríguez reveló algunos elementos me gustaría en el punto de vista de la defensoría que habláramos también de ese caso 2.22 minutos nosotros vamos a una pausa y esa pausa la vamos a hacer con un tuit que publicó hace exactamente 36 minutos el presidente de la república Nicolás Maduro en su cuenta arroba Nicolás Maduro El Adió Tarife siempre estará con nosotros en su canto en su poesía sabanera en la brisa del llano y el atardecer de su linda Barinas El Adió Tarife quien pues falleció el día de hoy autor del tema linda Barinas con el video vamos a la pausa ¡Viva Tarife! ¡Viva Tarife! Continúa con Amorim Son las 2 con 26 minutos de la tarde nosotros seguimos conversando con Tarek William Saab defensor del pueblo presidente del poder moral del poder ciudadano defensor dejamos un tema al aire primero la recomendación que se hace para el trato con la prensa con los periodistas y el caso de Leopoldo López que pues siempre que se habla del caso de Leopoldo López ha habido elementos importantes para generar manipulación sobre todo actores de la derecha adicional adicional incluso estamos leyendo parte de lo que se escribe en Twitter con la etiqueta Tarek Defensor con Amorim pareciera que hay gente que sigue excusando el tema de la persona que fue apuñalada quemada asesinada y con esa excusa de no, no era chavista entonces pareciera que estuviera bien para algunos actores que como no era una pelea política que lo mataran pues se excusan con eso voy si me permite voy a empezar por esa parte última agradezco porque bueno tú estás leyendo el Twitter y estás viendo tu la tendencia que hoy estamos en tendencia con tu etiqueta fíjate me parece despreciable eso o sea me parece despreciable lo digo contundentemente incluso periodistas hablando de eso me parece repugnante que porque una institución publica en Twitter o diga que la causa por la cual fallece el joven Figuera que merecía vivir haya sido presuntamente por haberlo acusado de robo sus familiares dicen lo contrario su padre y su madre dicen lo contrario que él no era ningún ladrón pero supóngase usted el hecho que es lo que se pretende minimizar que no haya sido porque fuese o no chavista o porque los manifestantes violentos que asistieron a una convocatoria a una marcha antigubernamental encapuchados unos otros no lo mataran y lo acuchillaran eso es lo peor no es que no van a lograr minimizar el hecho Amorín lamentablemente las imágenes son atroces lamentablemente para los que quieren a través de plataformas digitales disminuir el hecho no lo van a lograr porque esto conmocionó el mundo entero sabía el hecho que una turba se haya venido de una manifestación entre comillas y que pacifica y haya hecho un acto de homicidio calificado con alevosía y premeditación porque cuando tú le das a un ser humano siete puñaladas en el piso cuando tú lo pateas de la manera como lo hicieron con el joven yo voy a anunciar lo siguiente la defensoría del pueblo ha entrevistado nuestro equipo y personalmente al director del hospital donde él estuvo allí recluido el parte médico es terrible las puñaladas fueron horripilantes casi todo su cuerpo carbonizado van a disminuir esto imposible ya porque este yo lo he dicho el caso de Orlando Figuera es el símbolo él simboliza ya el delito de crimen de odio en Venezuela y sus responsables que es lo que importa ahora fueron esos manifestantes no importa la razón porque lo dice el concepto si me permite Amorín esto yo me lo sé de memoria de delitos de odio hay un concepto cuando un grupo de personas puede ser de dos o más individuos e incluso un individuo ataque violentamente a otro para herirlo o matarlo por razones de color sexo religión orientación sexual incluso ser o no funcionario de un de público motivo político o religioso eso está prohibido y está tipificado y yo le pido yo voy a pedir algo formalmente aquí si me permite se va a instalar una asamblea constituyente que coloque los delitos de odio y los prohíba y tengan rango constitucional vamos a ser fundadores de ellos porque todavía eso no existe en ninguna constitución tipificar para que luego lo alcance una ley los crímenes y delitos de odio porque están en el rango de la no discriminación en nuestra constitución que por cierto aportamos eso que es así los delitos de odio vienen por discriminación tú discriminas a por ser negro por ser judío por ser árabe por ser latino en Europa sudaca en Estados Unidos en España los mexicanos lo llaman chicanos espaldas mojadas y todo eso permite con ese discurso por cierto que Trump está impulsando promueve los delitos y crímenes de odio la constituyente que se instalará tendrá la oportunidad en la constitución de avanzar en esto y colocar los delitos y crímenes de odio en toda su forma para ser sancionado como incluso violaciones a los derechos humanos porque las puede cometer un agente del Estado también es decir eso debe estar y que luego lo alcance la ley que permita modificar el código penal y la legislación penal porque ya hay un enunciado mundial al respecto a Morín y de verdad me sorprende lo que me comentas disculpa este aparte pero es que tú mismo me estás diciendo que por las redes están justificando la muerte de Figuera no porque no era chavista supuestamente porque un robo Dios mío esto es grave medios de comunicación justificando eso bueno yo aquí alerto al país sobre este tema porque medios de comunicación sea el que fuerce no tienen la inmunidad para excusar los delitos y crímenes de odio no porque son por diversas formas los delitos y crímenes de odio puede ser incluso por acusar a alguien de haber entre comillas y que robado hubo un chef el año pasado yo lo denuncié a Morín que confundieron con un ladrón un chef que tenía su negocio él fue a apoyar a una señora cayéndose que se le cayó el celular él la fue a auxiliar y hubo alguien y dijo la está robando está robando la viejita le cayó una turba y lo quemaron lo mataron hermano por favor detengamos esto vale no podemos seguir en esto sinceramente me parece totalmente al margen de la ética justificar el hecho para mi lo grave es que los manifestantes que estaban en la altamira de manera violenta y encapuchada lo hayan matado defensor me queda y ahí no hay razones de por qué ahora es que me queda muy poco tiempo de programa tú me preguntabas sobre el tema si me permite no me quiero ir sin hablar del caso López no del caso nosotros hemos hecho una propuesta hemos propuesto que se capacite a funcionarios y funcionarias policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana para brindar protección a los periodistas que ejercen su profesión en el marco de las alteraciones del orden público además se debe crear un protocolo para la protección de los mismos bajo estas circunstancias de igual modo exhortamos a los comunicadores sociales a cumplir con su rol profesional respetando los criterios elementales de seguridad que se exigen en estas situaciones yo creo que es la hora de que todas estas recomendaciones invito a que lean el informe repito está en la página web de la Defensoría nosotros en nuestra cuenta Tareguilasap arroba la hemos también difundido la de la cuenta de la Defensoría arroba Defensoría Piso Venezuela en abreviado también y vamos a darle fuerza a todas estas recomendaciones y a este informe por cierto me han dicho muchos amigos incluso de sectores opositores que hablan con nosotros Amorín y tú lo sabes yo considero que hay una oposición que quiere dialogar y es democrática pero en este momento lamentablemente está inhibida yo no voy a calificar más está inhibida está neutralizada que incluso quieren participar en las elecciones regionales y adivina lo que me han dicho algunos mire es que no sabemos si nos van a dar permiso y yo digo pero ¿quién les tiene que dar permiso? o sea es un derecho humano que tú tienes a ser electo o sea ¿vas a esperar el permiso de quién? no bueno no y de ahí no salen esperar un permiso un llamado permiso entonces ellos mismos están neutralizando el derecho humano a elecciones no querían elecciones de gobernadores ya están fijadas claro hay un cronograma electoral y yo hago un llamado mira si me permite al consejo electoral porque está dentro de mis funciones a que el cronograma electoral para las elecciones regionales sean lo más pronto posible difundidas incluso la preinscripción de candidatos porque ya se está haciendo la ley constituyente yo propongo que inmediatamente después se presente ese proceso para los que quieren inscribirse a gobernadores en los estados porque ya quedan prácticamente cinco meses para ello y el año que viene dentro del marco de la ley las elecciones presidenciales y yo imagino por todo este tema de dos eventos electorales este año las elecciones municipales pudieran ser en el primer semestre pero es eso lo que quiero resaltar amor y no puedo dejar de hacerlo el tema de la participación electoral de la tolerancia de la concordia del encuentro y de cesar con los temas de la violencia ahora el tema López mira la institución la institución defensoría del pueblo ha estado cerca de todos estos casos repito de los demás de 50 mil privados de libertad no de uno o de dos porque tengan la cualidad de tener una plataforma mediática para ello y te quiero contar una anécdota es importante hacerla histórica sabes que yo fui militante del PRB Ruptura que fundó Douglas Bravo el Ruptura su fachada pública de masas la dirigía Argelia Melet de Bravo para la época Cleber Ramírez Roja Dieguito Salazar ya fallecido verdad eran los que dirigían a nivel Martín Marval dirigente sindicalista de Oriente me tocaba en esa época ser el director de masa del movimiento Ruptura en el Tigre Estadón Suátegui y era presidente del centro de estudiantes del diciembre señor Méndez porque la anécdota año 79 tenía yo 17 años de edad Argelia Melet de Bravo como secretaria general de Ruptura ante el decreto que dio el ciudadano Luis Herrera Campín de sobreceder la causa a varios dirigentes que estaban en la clandestilidad del PRB entre ellos Douglas Bravo mi amigo personal independientemente de su posición política nuestra amistad histórica más de 30 años fue mi padrino es mi padrino es decir mi padrino me refiero de confirmación o sea y de primera y de mi primera boda lo que te quiero decir verdad es que en aquel momento Luis Herrera tomó esa decisión sobrecederle la causa a la dirigencia a la máxima dirigencia del PRB clandestino te menciono Douglas Bravo Francisco Prada entre otros este el catire Morales Rossi verdad y hubo una polémica fuerte en el PRB quienes estaban siendo intermediarios en esa acción de estado Ali Rodríguez Araque hoy embajador de Venezuela en Cuba y Argelia Melede Bravo con quien con el ministro de acciones interiores de la época Pepi Montes de Oca yo conozco de esos de esos trabajos de mediación nuestra trayectoria nos ha obligado a estar de cerca en eso lo que ha pasado en Colombia yo he hablado con dialogantes de paz de Colombia incluso en el Líbano en Palestina y uno sabe lo complicado y contradictorio que son estas cosas y como ocurren disidencias para muchas veces implosionar esos trabajos Tintori dice que para que no se den no quiere entonces te pongo lo de Douglas en aquella época todo lo que dijo Luis Herrera dijo con su acostumbrado lenguaje verbal no lo voy a imitar quedará para otro correcto era este tal chose imitarlo como él hablaba pero él dijo lo siguiente si Douglas Bravo a quien yo le he sobreseguido la causa porque es parte de una acción de Estado ¿verdad? queda limpio de persecución dijo no va a ser perseguido no tiene causas abiertas quiere seguir escondido donde él considere que se quede escondido pero nosotros ni lo estamos buscando ni lo estamos solicitando ni lo estamos persiguiendo él es un ciudadano libre a partir de ahora entonces ¿qué ocurrió? un sector muy radical y extremista dentro del PRB quiso impedir la acción de que Douglas Bravo y la jefatura del PRB saliera a la calle entonces Ariel Amélez se vio obligada a recorrer todo el país y fue me recuerdo el municipio de Simón Rodríguez al Tigre a conversarnos sobre el tema la necesidad que qué opinábamos de que la jefatura de que Douglas saliera a la calle hacia actividades políticas y todos dijimos que estábamos de acuerdo finalmente Douglas sale en un acto que se hace en noviembre al cual asistí en la avenida Miranda en coro estado Falcón siendo nosotros menores de edad fuimos a ese gran acto que se dio y bueno ya la historia luego la registrará ¿qué te quiero concluir con esto? el estado tiene la cualidad jurídica el presidente en base a sus obligaciones el TCJ igual para dictar una medida sustitutiva menos gravosa de libertad a favor de cualquier ciudadano está en su derecho el ciudadano no tiene por qué polemizar frente a ello no sé si me explico la acción se ejecuta y punto así Lilian Tintori no quiera yo no sé quienes no quieren pero observo y poco para que veas pongo el referente histórico de Douglas cosa que viví personalmente en el año 78 cuando le dictaron un sobreseguimiento a su causa alguna gente decía no Douglas quédate escondido pero quédate escondido si ya no te está persiguiendo el estado más bien sal a la calle esto actividad pública etcétera en este sentido si está confirmado en base a lo que refiere uno de los actores que fue a conversar con el ciudadano Leopoldo López Zapatero entre otros de que efectivamente se le dio el ofrecimiento ¿verdad? es lo que ya es público el hecho de que algunos digan que no acepta o no acepta no no amigo aquí se respeta en este caso una medida que está dentro del marco de la constitución de la ley entonces cabría una pregunta ahora yo la dejo como un interrogante con todo el respeto ¿hay un sector entonces opositor que desea que el ciudadano Leopoldo López no sea objeto de una medida sustitutiva menos gravosa de libertad? que dará entonces esa interrogante no me toca responderla a mí lo que sí te puedo decir es que en lo individual como Tarek William y como titular de la Defensoría del Pueblo sobre ese caso hemos hecho mediaciones innumerables a favor de sus derechos humanos de su protección como te repito lo habré hecho por un ciudadano detenido en Puente Ayala o en la PGB o en Tocorón o en cualquier otro lugar porque es lo que siempre respondo que la paz se impone se debe imponer el entendimiento se debe imponer la cindere si se debe imponer fíjate que las veces en que nosotros hemos salido hemos cuidado nuestra vocería ha sido para el equilibrio no para echarle más leña al fuego el Defensor del Pueblo no es un incendiario tampoco soy un bombero no me voy a los extremos tengo que estar en el equilibrio que nos toca pero las veces que salimos nosotros es para ser una voz así sea en el desierto para el equilibrio institucional para el supremo Estado de Derecho y la preeminencia de los derechos humanos en Venezuela para la condena de violaciones de derechos humanos pero también para la condena de quienes manifestando de manera violenta han matado han agredido han quemado instituciones entre ellas incendiado un 100% dos de las nuestras la musiquita dice que nos vamos y el coordinador también y ocho parcialmente destruida en el interior del país con empleados públicos nuestros trabajando por lo tanto culmino se impone es que tiene que ser así el diálogo el entendimiento el sufragio universal el encuentro entre personas que piensan diferente para una Venezuela mejor en democracia muchas gracias muchas gracias a ti Amorín de verdad un placer no no se preocupe son las dos hasta hablarte de troleos y demás son las dos con 43 minutos nosotros nos despedimos por la tarde de hoy recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente noble y trabajadora que las minorías esos que calificamos como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chao se les quiere nos vemos mañana chao ¡Gracias!